Todo en mi vida eres tú, eres mi todo, mi Señor Antes de ti yo estaba muerto y sin saber a dónde ir Eres mi guía y mi libertad, en la tormenta me diste paz Me rescataste cuando ya todo perdido estaba en mí En medio de la tormenta siempre estuviste ahí Cuidándome hasta que yo pudiera llegar a ti No me dejaste solo, en todo estuviste siempre allí Tu amor fue más grande que mi miedo, ahora por ti yo soy feliz Todo en mi vida eres tú, eres mi todo, mi Señor Antes de ti yo estaba muerto y sin saber a dónde ir Eres mi guía y mi libertad, en la tormenta me diste paz Me rescataste cuando ya todo perdido estaba en mí Cuando en mí ya no había esperanza, llegaste a mi vida cambiándolo todo Tu misericordia me alcanzó, tu amor me sacó del lodo Antes vivía ciego, estaba perdido con rumbo desconocido Me dieron la espalda mis amigos, pero qué bueno me encontré contigo Ahora yo vivo adorándote, alabándote, glorificándote Y tú bendiciéndome, y por otro lado santificándome Ahora no vuelvo atrás, sé que tú eres real Eres todo en mi vida, tú eres mi Dios, tú eres mi paz Todo en mi vida eres tú, eres mi todo, mi Señor Antes de ti yo estaba muerto y sin saber a dónde ir Eres mi guía y mi libertad, en la tormenta me diste paz Me rescataste cuando ya todo perdido estaba en mí En medio de la tormenta siempre estuviste ahí Siempre estuviste ahí Cuidándome hasta que yo pudiera llegar a ti No me dejaste solo En todo estuviste siempre allí Tu amor fue más grande que mi miedo Ahora por ti yo soy feliz Feliz Los poderosos de ya Todo en mi vida eres tú Todo en mi vida eres tú Eres mi todo, mi Señor Antes de ti yo estaba muerto y sin saber a dónde ir Eres mi guía y mi libertad, en la tormenta me diste paz Me rescataste cuando ya todo perdido estaba en mí Y es mi guía y mía y mi áganta me diste paz ¡Suscríbete al canal! Gracias.